Música Bueno, hoy en Miradas vamos a platicar con Marvin Reyes, vocero del Movimiento de Trabajadores de la Policía. Marvin, bienvenido. Gracias, pues un gusto. Marvin, se está por terminarse el gobierno de Salvador Sánchez Serén, cinco años, en el que básicamente a grandes rasgos ha habido movimientos esenciales, ¿verdad?, en la policía, en la seguridad pública. Uno de los que a mí más me ha llamado la atención es que en casi todas las jefaturas, o en todas las jefaturas claves del Ministerio de Seguridad y de la policía, hay policías. Uno, ¿esto es conveniente? Y dos, ¿cuál es el efecto de esto? Esta es una situación que nosotros hemos criticado muy fuerte porque esto ha politizado la PNC. Hemos visto nosotros desde el momento que fue nombrado el director de la PNC, Jaguar Cotto, empezó una situación de politización dentro de la corporación. Extendieron esto a diferentes dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, colocando también a otro policía como ministro, a un viceministro también, que es del ramo de la PNC, la directora de Migración, otra policía, asimismo el director de centros penales. Este es un aspecto que daña mucho la institución porque la misma nace con el objetivo de ser ajena a toda actividad partidaria o vinculación a cualquier partido político. Pero mire Marvin, precisamente por eso yo diría, pero si son policías de carrera, o sea que no son políticos. Eso no se puede separar, no se puede separar. Desde el momento que ha aceptado un cargo en el gobierno, está vinculado al partido que se encuentra en este momento gobernando y con el agravante de que ellos han sido militantes de la ex guerrilla del FMLN. Todos ellos han sido parte de la estructura beligerante de la época de la guerra. Entonces esa vinculación directa con el partido FMLN o con el grupo guerrillero FMLN, ahora partido político, los deja en una situación sumamente complicada porque ellos no pueden separar su afecto que sienten por este partido y la función de ser policía. Mire, entonces incluso es más grave porque la guerrilla fue una organización político-militar. Es decir que ellos tienen formación militar también. Exactamente, y ellos tienen una obediencia muy marcada hacia la cúpula del partido FMLN. Entonces esto lo que hace es ser, digamos, obedientes ciegamente a las políticas que dicta el gobierno. Y nosotros lo hemos podido evidenciar. El director de la policía en todas sus declaraciones y en todas sus participaciones, ya sea en radio, televisión o prensa escrita, él maneja un discurso político-demagógico enfocado a hacer ver que el gobierno ha tenido éxito o va teniendo éxito en las políticas de seguridad. Y poco le ha interesado si en el país asesinan personas, si asesinan policías. O sea, no le ha interesado realmente qué es lo que está pasando con la población. El bienestar del pueblo no le ha interesado en lo absoluto. Y siendo el máximo representante de la policía, cuyo mandato constitucional es garantizar la seguridad en todo el país, tanto en el campo como en la ciudad. Entonces este es un aspecto que estos cinco años dejan ese mal legado, de una politización sumamente profunda dentro de la corporación policial. Mire, ¿y en el campo esto cómo se ha notado? El problema es que cuando se llega a estos niveles de politización, se producen efectos negativos al interior de las instituciones. En este caso la policía ha tenido un retroceso sumamente grande en la administración. Se eliminaron las divisiones regionales que existían en la PNC, que eran cinco. Lo que hacían era dinamizar, digamos, los aspectos logísticos y administrativos de la PNC. Con la llegada de Coto, esto se elimina. Se desarticularon unidades élite como el GRP, el grupo antipandillas, la fuerza de intervención de recuperación de territorios, la fuerza especializada de El Salvador. Quedó sin efecto instructivos, por ejemplo, que le daban cobertura a personas con discapacidad. La policía discapacitada eliminaron esos instructivos, eliminaron también instructivos que daban beneficios a las madres solteras con hijos menores de edad. Esa es una situación contraproducente que ha ido minando, digamos, el buen funcionamiento de la policía. Se cayó en impago de inmuebles, se cayó en impago de servicios de luz, agua, que fueron cortados en algunas dependencias policiales. Y esta es una situación altamente bochornosa de que llegue el dueño de la vivienda que está siendo alquilada y le diga, mire, me tiene que desalojar, pues. Entonces es una situación sumamente crítica. Y estos grupos entonces quedaron desprotegidos al interior. Me refiero a estos grupos discapacitados, viudas. Sí, han quedado desprotegidos en el sentido de que el instructivo que estaba planteado para que esta gente tuviera, digamos, un beneficio por tener una discapacidad, ya no existe. Eso ya no existe. Ahora, pues, lo que han hecho es recortarles el beneficio del pago de alimentación. Ya se los redujeron en 30 dólares y todo es parte de la misma situación. La politización de la policía ha determinado también los planes, los planes operativos enfocados al combate a la criminalidad. Ahora todo se enfoca en generar volumen, pero no calidad. Vemos cantidades exageradas de detenidos, pero de todos estos son muy pocos los que realmente quedan o continúan con los procesos judiciales hasta su condena. Una gran mayoría salen, ¿verdad? Porque no tienen un sustento en la investigación y se presta para un show propagandístico, ¿verdad? De que la policía está haciendo grandes redadas, que está desarticulando... Lo mismo que pasaba con Arena. Exactamente. Marvin, sin embargo, una realidad es evidente, y al menos en la cifra oficial lo que dice es que los asesinatos han disminuido. Sí, pero esto no es del todo cierto, ¿verdad? Porque la reducción de homicidios tiene varios factores. Primero, las pandillas no se están matando entre ellos, ¿verdad? Hubo un acuerdo entre las dos pandillas grandes, MS y 18, en el año 2009-2010, donde ellos establecieron un pacto que se llamó Juntos pero no Revueltos. Y como objetivo principal, atacar a la PNC, a los miembros de la corporación policial. A tal punto de que a partir del año 2014 inicia una escalada de ataques a policías que terminó en... o más bien, se ha registrado en los últimos cinco años, se han registrado 232 homicidios de policías. Entonces, esta es una situación que reduce los homicidios porque ellos ya no se matan entre sí. La otra es que estos grupos criminales están ocultando los cuerpos. Están ocultando los cuerpos. Entonces, al no haber cuerpo, aparentemente no hay delito de homicidio. Y sí tenemos el reporte sumamente alto de personas desaparecidas. Solo el año pasado se reportaron más de 3.800 desaparecidos. Es una cifra sumamente alta que viene a dar como un promedio de 10 personas desaparecidas por día. Mire, pero la versión oficial de esto es que mucha gente sale del país y no la dice a su familia. No, eso no es del todo cierto porque no se autodesaparece la persona, ¿verdad? Sino que hay un parámetro en donde se puede decir que una persona está muerta y enterrada en un cementerio clandestino cuando pasan entre 72 y 120 horas. Cuando ese tiempo transcurrió y la persona no tuvo ningún contacto, ninguna llamada, absolutamente nada, debe considerarse muerta y enterrada en una fosa clandestina porque no hay de ninguna manera que pueda garantizarse después de ese tiempo que esté con vida. Y estos reportes son a diario, ¿verdad? Nada menos en estos últimos días se han reportado incluso estudiantes de universidades que han desaparecido. Esta gente debe considerarse muerta, ¿verdad? Porque no puede simplemente alguien decir, me voy de mi casa porque quiero desaparecer. Y que me reporten mis padres o mis parientes que he desaparecido. Es una situación para tratar de minimizar o tratar de no darle el agravante que merece este fenómeno de los desaparecidos. Marvin, hablando de penales, de centros penales, usted no ha notado un cambio en los centros penales. Y con esto lo estoy hablando también de la implementación del PN medio cambio, que algunas cosas positivas o diferentes se han visto. Sí, es probable que haya habido o se esté generando un cambio dentro de los centros penales, pero esto, digamos, tiene un efecto ambiguo, ¿verdad? Porque proyecta a una, digamos, una administración gubernamental que se enfoca en mejorar condiciones de gente que está detenida o que está recluida y que están recluidos ahí no por buenas personas, sino que están recluidos por haber cometido delitos. Y aquí se prioriza la construcción de un penal o el mejoramiento de un penal a la construcción de una escuela, a la construcción de una biblioteca, a la construcción de un laboratorio de investigación. Entonces se prioriza a la parte de estas, digamos, a esta parte de la población que está recluida por delitos, como diciendo, miren, esta es la solución. O para tener trabajo usted tiene que estar preso, o para tener una empresa usted tiene que estar preso. Ese es un mal mensaje que están dando las autoridades, ¿verdad? Es cierto que sí ha habido una especie de transformación, pero eso es como un espejismo, porque los penales no son la solución para ningún país, ¿verdad? Por el contrario, la solución para un país es invertir en educación, es invertir en la investigación científica, no estar invirtiendo en penales, haciéndoselos modernos o creándoles mecanismos para que ellos estén mejor, si son delincuentes al final. Pero Marvin, o sea, al final delincuentes o no, pero el Estado está obligado a la reinserción y la rehabilitación, ¿no? Entendería que más o menos es el propósito. Sí, en eso estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que sí deben generarse las condiciones para que se reinserten los privados de libertad, pero eso también es ambiguo, porque nosotros hemos hecho análisis sobre este tema de la reinserción de personas que delinquen y solamente 3 de 10 se reinsertan realmente en la sociedad. El resto, cuando salen de los penales, continúan ejerciendo acciones delictivas. Entonces, no es muy congruente invertir en algo que no va a ser productivo. Marvin, entonces, en síntesis, ¿cuáles son las deudas que deja este gobierno en seguridad? Bueno, en el sentido de la administración, de la policía, deja, por ejemplo, una gran cantidad de policías que han renunciado. En los últimos 5 años renunciaron 1.470 policías en los 5 años, lo cual equivale a un monto de 21 millones de dólares, la formación de todos esos policías que se fueron. Deja un déficit sumamente alto en cuanto a la atención de viudas y huérfanos de este conflicto social, que son familiares de policías que han sido asesinados. Deja también un programa de prevención poco efectivo, ¿verdad? El plan de policía comunitaria, que es, digamos, la bandera que ocupó este gobierno para la prevención, tanto en las diferentes colonias, barrios, cantones y caceríos, ha funcionado a medias. Porque este aspecto de policía comunitaria tiene efectos muy pobres y no se puede sostener en el tiempo. Tiene que ser otro tipo de mecanismo de prevención. Deja también una gran deficiencia en cuanto al mantenimiento de las infraestructuras policiales. No le generó las condiciones de mejoras salariales a los policías. No generó los ascensos correspondientes al personal de la escala básica. Y priorizó los incrementos de nivel solo a los altos mandos. Entonces este es un aspecto que tienen en deuda. La verdad, aparte de los seguros de vida que no han sido cancelados a muchos policías, al punto que se han establecido demandas en la sala de lo constitucional por el impago de estos seguros a personas que se han declarado con discapacidades, por enfermedades degenerativas, son aspectos que tienen que mejorarse y tienen que combatirse. ¿Y estos pagos los hace la policía o los hace, es decir, los hace el Estado o los tendría que hacer un privado, contratado por el Estado? No, los hace la PNC a través del área administrativa, que es el área de gestión que promueve todos estos pagos, por ejemplo, de alquileres, pagos de servicios. Ellos tienen todo un aparataje para llevar el control de esto. Y ahí es donde se demuestra que ha habido una administración ineficiente porque las casas que sirven como unidades policiales son de personas particulares que las alquilan y esperan su pago puntual. Y aquí han habido casos que le deben hasta un año de pago de alquiler a una persona al punto de decirle, mire, desocúpeme la casa, pues yo necesito alquilarla porque esto me retribuye a mí un poco en mi economía. Pero son aspectos que tienen que mejorarse al interior de la corporación. Pero mire, es paradójico, más bien es irónico porque esta administración de la policía ha recibido bastante dinero del Estado. Es que ese es el aspecto que nosotros hemos criticado. Por eso nos enfocamos en que hay una mala administración, porque recursos han habido, pero no han sabido utilizarlos como se debe. Al punto también que adquieren materiales, digamos, de mala calidad para que el policía los utilice. Ahí tenemos denuncias de botas de mala calidad, por ejemplo, que compraron un lote bastante grande y que dos meses les duraron el calzado a los policías y se les dañó. Marvin, el nuevo gobierno va a comenzar el primero de junio. ¿Ustedes qué expectativas tienen y creen que puede ser diferente? Nosotros consideramos que va a ser diferente. Primero porque nosotros, como representantes de los trabajadores, tuvimos un acercamiento con el entonces candidato, Nayib Bukele, ahora presidente electo, en donde le planteamos por escrito una serie de peticiones enfocadas en las reivindicaciones laborales. Fue firmado públicamente en un evento, en un hotel, donde se llevó a cabo ese escenario. Y nosotros consideramos que los aspectos de desmejora dentro de la corporación policial y la politización, que en este momento se ha hecho bien evidente, van a ir retrocediendo. Hemos planteado nosotros mejoras salariales para el nivel básico. Los agentes, los cabos, los sargentos, que los ascensos sean en su debido momento. No como ahora que van corriendo a la Asamblea Legislativa como conejos asustadizos a pedir decretos exprés y a la medida para poder ascender solo el nivel superior y los niveles ejecutivos. Menos el nivel básico, ya lo están dejando fuera. Eso nosotros lo hemos pedido. También que se reforme la ley disciplinaria, la ley de la carrera policial, la ley orgánica que contiene artículos inoperantes que ya no se acoplan a nuestra modernidad. Y sobre todo un aspecto muy importante, que no asuma la dirección de la policía otro jefe policial del nivel superior, porque ha quedado demostrado que ninguno de ellos tiene la capacidad, tiene las características, ni las habilidades, ni la decencia para asumir ese tan importante cargo como director de la PNC. ¿Tiene que ser un civil entonces? Tiene que ser alguien de afuera, tiene que ser alguien que esté preparado, conozca el área o al menos sea afín a esta situación, ¿verdad? Y tenga asesores que lo lleven por el camino correcto. Correcto. Gracias, Martin. A la orden. Gracias.